Él es Marco Cambisaca, reciclador de la ciudad de Macas, que sufrió un accidente. Un bus le pasó con la llanda delantera sobre su pie derecho, dejándolo imposibilitado para trabajar y llevar el pan para su casa. Internado en el Hospital General Macas, nos contó lo sucedido. El día miércoles, en la hora de la tarde, estaba reciclando y justamente como pegó un aguacero, entonces yo cogí directamente el coche y ya me estaba yéndome a la casa. Y me senté en la vereda y estaba ahí, estaba ahí un rato y en una de esas pasó el urbano. Ni siquiera me fijé yo, ni tampoco se fijó el chofer. Y me pasó es, me pasó es aplastando la, con la llanta de adelante, el pie. Era del urbano, en bus general del urbano. Y quedó fracturado prácticamente, porque sinceramente me vinieron para acá. Yo totalmente, yo no me acuerdo nada. Al siguiente día yo amanecí cosido el pie, como estaba mal así. Entonces, de ahí me tenían ocho días aquí en este hospital de aquí de Macas. Y de ahí, de la noche a la mañana me cayó una sorpresa, que me dijeron que tenía que irme obligatoriamente para allá a la ciudad de Cuenca. Para hacerme la, la, la operación. Entonces, lo cual ahí agarraron y, por lo que no estaba, soy una persona de bajos recursos. Una y otra, también que mi mujer es un, que tiene un, un 78% de discapacidad. De discapacidad de ella, entonces, lo cual con el bono de ella tampoco no me alcanzaba. Entonces, lo cual ahí, sinceramente, no tenía lo suficiente dinero para hacer esa operación. Me pusieron unos dos tornillos en el pie y un clavo. Por el momento estoy recuperándome aquí, en este hospital de aquí de Macas. Ante esto, pide ayuda económica para solventar los gastos. Sí, sí es verdad, necesito eso, una colaboración de todas las instituciones que me ayuden de buen corazón, las que puedan ayudarme, porque, sinceramente, yo no, yo soy un, yo vivo del día, del día a día. Entonces, simplemente yo, como tengo ahí una bodega, tengo que pagar de esa bodega también. Y, más que todo, donde yo vivo, son 100 dólares que pago de los, de dos cuartos. Entonces, lo cual, mi mujer, el bono que ella, que ella gana, no alcanza. Entonces, sinceramente, el dueño de la casa también ya me había dicho que, sinceramente, que si es que yo no voy a pagar, quedé desocupando la casa. Entonces, imagínese, uno está aquí, bajo techo, con comidita, todo, pero ¿y mi mujer vuelta a dónde va a ir? Y ella, que no es una persona normal, es una persona con alto grado de discapacidad. Entonces, eso es lo que me siento un poco preocupado. Entonces, yo quisiera pedirle de la manera más comedida a la gente que me apoyaran a mí. A mí, más que todo, que yo lo necesito aquí. Y, de paso, por medio de mi persona también, que le ayuden a mi mujer también, para que ella pueda pagar con, pueda pagarle la rienda, para que ella esté más tranquila ya. Doña Laura Valverde es su mamá, quien clama ayuda para su hijo, Marco Cambisaca. Les agradezco a todas las personas de buen corazón que están ayudando a mi hijito, el ingeniero que está haciendo muchas cosas y ya pues les agradezco y también les pido de favor que me sigan ayudando. Mi hijito no tiene posibilidad, aquí dice la doctorita, me dijo de mañana, que tal vez será unos cuatro o cinco meses que esté aquí. Sí, anoche le han operado, a las diez ha entrado al quirófano, ha salido dos de la mañana, pero por el un lado, así del piecito, dice que está ya posiblemente cicatrizándose un poco, pero por el otro lado está más peorado. Pero esperemos poniendo primeramente la voluntad en Diosito, quizás se sane, porque tienen que llevarle cada vez a cirugía para hacerle vuelta otra curación, será, pero también le ponen una anestesia en la columna y eso es lo que le duele mucho. Pero esperemos la voluntad de Dios principalmente. Yo les agradezco de una manera encarecida a todas las personas que están colaborando y le pido de favor que no se olviden de él, porque no tiene recursos para poder seguir así, porque ayer me hemos, 66 dólares fue la curación del piecito, por motivo de las crisis que está aquí también en el hospital, no tuvieron nada para, ni un catete, nada, nada, todo mandaron a comprar. Fernando Valencia es quien conducía el bus urbano, cuenta también lo sucedido y está ayudando con lo que puede. Sobre el accidente que hubo, ya le puedo explicar porque yo trabajo en el urbano. Llego a estacionarme en el local donde es la parada de buses que está diagonal al Banco del Austro, de la cual estoy llegando y los señores estaban estacionados casi en la parada de buses. Entonces, yo me hago un lado y me pongo más adelante, que justamente llego al Paso Cebra. Y me pongo a cobrar, estaba cobrando, cobrando, cuando ya se me hacía hora para marcar la tarjeta, pero no me percaté que el señor estaba adelante, se ha puesto justamente, yo pensaba que estaba atrás, ¿no? Mientras yo estaba cobrando, me percaté que el señor se pone adelante mío. Pero como hay una franja negra del Palabrisa, no le vi al señor porque estaba bien apegado al bus, la parte delantera. Y yo salgo de una y cuando veo que suena atrás, 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 atrás y doy retro, y veo que ha sido el triciclo y el señor estaba ahí a un lado. Y de ahí puse el bloqueador y me bajé a sacarlo, a cogerlo al señor y ponerlo en la vereda, con otro amigo. Ahí la cual le pusimos en la vereda, pero no vimos nada de lo que es el efecto del daño, porque estaba con unas botas. Y a lo mejor no hacer un golpe no más leve. Cuando veo el estaciono, pues estaba llamando al 911, no me cogían, yo tenía que seguir con él. Eso sí, la culpa la tuve yo por no al señor hacerle llevar. Eso sí lo puedo, lo puedo aceptar, porque yo tuve la culpa de no llevarle urgentemente al hospital. Me dijeron que le apoye con unos clavos y lo otro, pero llamaba a los amigos para ver si me hacían un préstamo para hacerle al señor, para llevarle de urgente a Cuenca. Ya se pasó una semana, yo estaba, como le digo, desentendido del problema. Cuando estaba mejor el jefe, yo le tuve que avisar, dijo, apóyeme, digo jefe, porque no puedo. Y él estaba en Quito, él pasa en Quito. Y aquí la mamá, o sea la hija, la hermana, ya puso, fue a hablar con la, justamente el día siguiente viene la mamá, la hermana a hablar con los directivas de la cooperativa y ahora me están apoyando la directiva, o sea los de la, lo que pueden, los de la directiva y también yo. O sea, ahorita estamos apoyando con dinero, lo que falta. Ya he dado una parte, todo eso, hemos hecho el transporte de Cuenca acá, hemos traído un taxi y aquí lo que, lo que necesito estoy ahorita al tanto para ver si me pidieron, inclusive, unas gasas y unas vendas que voy a ver ahora mismo. El técnico de gestión ambiental del municipio está organizando una teleradio maratón para recolectar fondos a favor de Marco Cambisaca. Así es, el gobierno municipal sensible de las problemáticas de la ciudadanía es un señor reciclador que tuvo un accidente de tránsito y hace aproximadamente unas tres semanas fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Cuenca, pasó aquí en el hospital primeramente y ahorita ha detornado nuevamente al hospital porque la fractura y la herida requieren de cuidados peregnes, entonces por eso es que se ha internado nuevamente aquí. El señor es un reciclador que vive del día al día de su actividad que realiza y su esposa también una persona con discapacidad. Entonces, conjuntamente con la Asociación de Recicladores estamos trabajando para ver la posibilidad de que pedirle ayuda a la ciudadanía, de que nos colaboren para poder recaudar algún fondo, alguna cosa para poderle ayudar a esta persona que necesita ahora de nosotros. Es una persona que contribuye a la limpieza de la ciudad, contribuye al ornato de nuestra ciudad. Entonces, con la herida que tiene, pues en mucho tiempo de pronto no va a poder hacer esa actividad y por ende no va a tener recursos económicos para poder sobrevivir. Es una persona que no tiene recursos. Entonces, es nuestro llamado a la ciudadanía para que nos colaboren en esta radio maratón que pensamos hacer el día martes para que a través de los medios de comunicación nos ayuden a difundir la ciudadanía que es tan generosa aquí en la ciudad de Macas, de las instituciones, pues nos colaboren para poder recaudar algún aporte económico para poderle ayudar y cubrir los gastos, tanto médicos como también personales que necesita el compañero reciclador. Entonces, para el día martes, ¿cuántos medios de comunicación se han convertido ya? ¿Cuántos? ¿Medios de comunicación? Sí, lo que se está planificando es conjuntamente con la Asociación de Recicladores y como municipio de parte del Departamento de Gestión Ambiental, estamos apoyando. Entonces, estamos coordinando con todo lo que es los medios de comunicación locales de aquí de la ciudad, artistas de aquí de la localidad para poder hacer este evento para que de esta manera poder hacer un llamado de sensibilización al buen corazón de la ciudadanía de aquí de Macas para que nos aporten y nos ayuden a la persona que está ahorita necesitando de nosotros. ¿Qué más podría decir finalmente? Bueno, mi agradecimiento a los medios de comunicación, a todas aquellas personas que nos están colaborando, aquí a la Casa de Salud, pues que le está atendiendo de manera adecuada al compañero y también a todos los medios de comunicación que de una u otra manera nos están apoyando, al Departamento de Comunicación del Gobierno Municipal, al mismo Departamento de Gestión Ambiental, al señor alcalde. Todos estamos contribuyendo de acuerdo a nuestras posibilidades para que esto tenga el éxito deseado. Marco Cambisaca nos necesita. Contribuyamos en la Teleradio Maratón de este martes venidero. Sandra Marleni González, Expresa Timorona, Santiago.